Increíbles elogios de la prensa brasileña, argentina en general, al fútbol colombiano, están a otro nivel, merecen la Copa América. En este video vamos a ver cómo reacciona la prensa en general, a lo que fue las polémicas de este partido, el VAR, amigos, se habla de robo y atraco, bueno, así pensábamos. Pero hay una imagen que deja todo entredicho, al parecer que todo estaba en orden y había fuera de lugar, bueno, eso es lo que dice esta imagen tomada desde la tribuna. Tenemos la reacción de James Rodríguez, Néstor Lorenzo, elogios de la prensa argentina al fútbol colombiano, furia y enojo de la prensa brasileña con su equipo, no juegan a nada, fueron una lágrima, Colombia los bailó. Así que sin más amigos, empecemos. Para vos, colombiano, puertas adentro, puertas afuera, la verdad que lo de este tipo es para sacarse el sombrero, chapó, y a vos, Colombia, a vos, hermano colombiano, hay varios temas que voy a tratar. El primero va a ser el de James Rodríguez, el primero, pero voy a hablar de la selección también. Quiero hablar y quiero hacer un apartado a lo que hoy lamentablemente todos vimos, que es la intervención del VAR también, porque voy a hablar de eso. Y voy a cerrar con aquel chico, hincha de Atlético Nacional, aquel chico que hoy marcó historia en la selección colombiana. Por primera vez, un jugador, un defensor de Colombia, marcó un doblete en una misma Copa América. Voy a cerrar hablando de Dani Muñoz, porque la verdad tengo unas palabras hermosas para ese jugador. Quiero empezar, primero que nada, por James Rodríguez. La verdad, Colombia, te voy a pedir, 26 son los partidos que se va sin victo. Amén a James Rodríguez, amén a la selección colombiana. Quiero arrancar con el jefe de jefes, con el capo de capos, con il caputituti, el señor James Rodríguez. Pido del otro lado, por favor, pónganse todos de pie ante la presencia de James Rodríguez, el playmaker, el quarterback con sacrificio. Lo que jugó James Rodríguez el día de hoy no tiene nombre, no tiene adjetivo calificativo. Organizó, manejó los tiempos, manejó los hilos, todo a su ritmo. Colombia juega a su ritmo. El partido transcurre a su ritmo. Hoy Brasil bailó al ritmo de James Rodríguez. Inclusive se sacrificó en las labores defensivas. Hoy James Rodríguez es el mejor jugador de la Copa América. Recital estamos viendo de James Rodríguez en Estados Unidos. Como si fuera ayer, 10 años después de aquella Copa del Mundo de Brasil 2014, aquella que lo catapultó al Real Madrid. Estamos viendo la mejor versión de James Rodríguez. Estas fueron las palabras de James Rodríguez, la figura del partido referente, amigos. Realmente James está retomando su gran nivel, ficha clave de la Selección Colombia, pero con los pies en la tierra para enfrentar a Panamá. Esto dijo James Rodríguez. El clima estaba haciendo calor hoy, el campo estaba seco también. Pero bueno, al final estamos aquí todos juntos y los que han entrado han hecho las cosas bien. Es normal que a medida que van pasando partidos se va agotando uno, pero bueno, intenté darlo todo hasta el último minuto. En ese miacufa que usted puede llegar a tener, usted comete la falta, gol de Brasil. ¿Cómo lo tomó usted en ese momento? No, pasa. Quizás se hubiera podido haber evitado esa falta, pero al final es un golazo que mete él. Bueno, al final hemos hecho las cosas bien. Uno a uno, hemos tenido chances contra un rival súper complicado y eso quiere decir que estamos bien. ¿Lo planificado salió lo que ustedes esperaban? Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Ellos tienen jugadores arriba muy rápidos, pero creo que hemos jugado un poquito mejor. Gracias. El técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, con los pies en la tierra, elogios a James Rodríguez. Está retomando su nivel. Muy contento con el nivel de la selección Colombia y con varios de sus jugadores. Lástima el empate porque Colombia mereció más. Borrase lo comí en el último minuto solo. Vamos a ver qué dice Néstor Lorenzo. Bueno, lo de James, ¿quién le exige que corra más? Yo le exijo lo que corresponde para su función en el equipo. A mí nunca me escucharon diciendo acá, le exijo a James que corra más. O sea, que corra más o que meta más. James entrega todo lo que pueda y lo está haciendo muy bien. Con respecto a lo otro que era, la autocrítica. Sí, a mejorar siempre, siempre, siempre hay aspectos para mejorar. Creo que algunas salidas también, algunos toques un poquito cortos que quedaron ahí, que era peligroso, habíamos hablado de que era muy peligroso perder la pelota en tres cuartos por la velocidad de sus delanteros. Y lo del final, lo del final que había que terminar, podíamos haber terminado jugando en campo de ellos y la jugamos para atrás y corto y nos dejamos presionar. Creo que ese fue un puntito que... Y lo de la amarilla del arma. La amarilla del arma también. Periodistas argentinos, elogios a la selección Colombia, pero también ven como un robo lo que fue la intervención del VAR. Se habla de un penalti no pitado a Brasil, pero también un gol a Colombia que no fue pitado. Vamos a ver qué dice la prensa argentina. Ojo Colombia, porque te quisieron cagar hoy. Y voy a mostrar la acción de juego. Este es el offside que lo cobraron en el gol de Sánchez. Y miren cuál es la línea que trazan. La línea que trazan es del 24, que le marcan claramente la rodilla al 24. Y el que va a cabecear es el 23, que no sé si lo llegan a ver, pero está un poquito más arriba del 24. Esto es una burrada, pero increíble que está pasando en la Copa América y no es la primera. Y mirá después en otra cámara, porque la defensa es otra acción. Esta es patética, realmente. La línea que trazan, insisto, la rodilla le marcan al 24, no al 23. Pero miren esta, si les parece poco, miren esta. Esta es otra toma, que acá si lo vemos el jugador del medio, que es Sánchez, está adelantado, claramente se ve un pasito. Pero miren si corro la jugada, la misma foto, la voy corriendo en vivo. Miren cuándo toman, cuándo es el segundo que toma la foto. Cuando ya está la pelota en movimiento, claramente se ve que está en movimiento la pelota. La ves adelantada la pelota, es más, ya estaba saliendo la pelota, estaba en movimiento el juego. La toma anterior, que después se ve, está atrás y está habilitado. Y cuando digo esto, es porque hay que prestar atención a lo que está pasando. Están pasando errores muy graves, muy graves. Hoy, porque Colombia empató, clasificó primero, va a pasar seguramente inadvertido, si yo no hacía este video, o algún otro creador o periodista que también va a hablar de esto. Pero lo mismo viene pasando en varios partidos. Están habiendo muchas polémicas que son dudosas. Y para todos los equipos. No digo que haya un equipo que está saliendo más favorecido que otro. Creo que en todos los partidos hubo polémicas que fueron groseras. En este caso fue muy grosera. Claramente tendría que haber sido habilitado el gol. Y además de eso, Colombia tendría que haber pasado, si no la anulaban ese, con 9 de 9. Para tener en cuenta nomás. ¡Ojo! Acaba de terminar el primer tiempo y le robaron descaradamente a Colombia. Con un centro de James y un cabezazo de Davidson Sánchez, Colombia ponía el 1 a 0 parcial, pero el VAR se equivocó rotundamente. El juez de línea cobró offside, fueron al VAR y tomaron la rodilla de Córdoba. Se equivocaron de jugador. Una vergüenza. A Carrera le voy a estar dejando la imagen del offside porque literalmente no se puede creer. Creo que el arbitraje en esta Copa América viene siendo muy polémico y en todos los partidos hay mínimo un error. Famos 45 minutos de partido entre Colombia y Brasil y para mí hubo dos claros. Porque hay que decir la verdad. Era gol de Davidson Sánchez y era penal de Munoz que no toca la pelota. Me parece que en un torneo tan importante a nivel mundial no pueden pasar estas cosas todos los partidos. Entiendo que los árbitros se pueden equivocar que son humanos. Ahora, ¿todos los partidos se van a equivocar? ¿En todos los partidos van a tener errores tan claros? También esto va dedicado un poco para la gente que dice que Argentina roba todos los partidos. No, muchachos. Los árbitros son malos. Eso es otra cosa. De todas formas, Colombia está jugando muy bien, bastante mejor que Brasil que no ve la pelota cuadrada y está empatando el partido con un golazo de Rafinha. Así que vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, pero a priori le robaron a Colombia y también perjudicaron a Brasil no cobrándose penal. Brasil no juega a nada. Es una lágrima. Da pena. Lástima por la selección pentacampeona del mundo. Es que siempre hemos conocido a Brasil por sus grandes jugadores, entre ellos Ronaldo, Ronaldinho, Romário, bueno, entre otros muchos, críticas a la selección de Brasil por su bajo nivel increíble. ¡Qué espanto la selección de Brasil! Por favor, este equipo es una lágrima. ¿Qué trabajo va a tener Dorival Junior? Entiendo que recién comienza el proceso nuevo, pero la verdad que va a tener que hacer un laburo impresionante con esta selección. Hoy no es un equipo de fútbol. No tiene funcionamiento. Y Neymar Junior somos todos viendo a esta selección que no da nada, no demuestra nada y lo peor de todo es que ya son varios partidos que está jugando así. ¿Dónde quedó Rivaldo, Ronaldo, Kaká, Adriano, Juninho, Pernambucano, Cafú, Roberto Carlos? ¿Dónde están esos monstruos, nene? ¿Dónde está esa Brasil? Sean sinceros, ¿cuánto hace que Brasil no da miedo? Es una selección más. No deja de ser Brasil y por supuesto que acá a la pentacampeón del mundo hay que respetarla y nunca subestimarla. Y tiene jugadores que pueden terminar de resolver el partido con esas individualidades que tiene. Claro, si son cracks, obvio que sí. Pero no estoy viendo un equipo de Brasil. Siento que le está faltando un enlabón más en el mediocampo. Sinceramente, es pelotazos a Vinicius o a Rodrigo y vamos a ver qué pasa. Hoy si no era por el gol de tiro libre de Rafinha prácticamente no participó en la cancha. Le pegó un baile Colombia. Le sacó la pelota y hasta le llegaron a gritar ¡Ole! los colombianos. James Rodríguez le dio una masterclass de jerarquía al resto de todos los brasileños. Un espanto esta selección. ¿No se pueden convocar a jugadores del Brasileirao? O sea, del fútbol local de Brasil. Capaz que pueden dar más prestancias. Más actitud. Hoy por momentos caminaron la cancha, viejo. El escudo del Brasil es enorme. En serio lo digo, eh. Uruguay ya tiene rival y los cuartos de final será ni más ni menos que Brasil. Y no va a contar con Vinicius Junior, ¿sí? Hoy, mediante la amarilla que le sacaron es un jugador suspendido y si hay algo que le faltaba hasta Brasil perder también a Vinicius. Ya perdió a Neymar que es el astro del fútbol brasileño y ahora también se da el lujo de perder a Vinicius. Una locura total. Van a ser unos cuartos de final sin dudas apasionados y vamos a ver qué pasa. También, amigos, la intervención y la opinión de la prensa colombiana al nivel actual de la selección Colombia contentos pero con los pies en la tierra. No hay que subestimar a Panamá. Es claro que somos favoritos pero tenemos que jugar a lo de siempre. Tenemos que salir a ganar pero siempre respetando al rival. Esto dice la prensa colombiana. Intensos y no muy precisos pero eso lo mejoramos y además el rival nos llevaba a ello. Estoy muy contento con lo que vi. Muy contento de lo mejor que le he visto a Colombia. Lo que vimos hoy de Colombia. Adolfo, el primer tiempo fue muy bueno. Así se haya empezado un poquito descontrolado porque después se toma el control. Me parece que la falta de James que había tenido antes una muy buena de tiro libre que rebotó en el travesaño fue innecesaria pero era como el de alguna manera el ímpetu que había en la cancha y entra ese gol que pues o sea hacía rato no damos un gol así ¿no? El tiro libre. Sí. Después Colombia reacciona se apodera del partido lo empata y lo pudo haber pasado a ganar fácilmente incluso arrancando el segundo tiempo y como dijo Nicolás no sé si los cambios no entraron tan bien porque uno le daba la sensación que el partido se ganaba. Lo que hizo Colombia hoy fue extraordinario. Yo digo que no fue un partido muy lucido en el que haya oportunidades pues por montones pero digamos el controlarle el partido a Brasil el poderle anular sus fichas más importantes el hacer que Vinicius además se pierda el partido frente a Uruguay y no recibir más de un gol me parece realmente maravilloso con gran respeto por los panameños que van a salir a vender cara la derrota contra un rival que siempre han conocido porque ¿cuántos partidos amistosos hemos tenido con Panamá? Todos los que usted quiera Además que si pierden no les pagan nada Exacto ¿y cuántos jugadores panameños han venido al fútbol colombiano y cuántos colombianos juegan en Panamá? Somos hermanos va a ser un partido duro lípido lástima que no esté Lerma para ese juego pero bueno será la oportunidad seguramente para Kevin Castán Yo estoy satisfecho creo que Colombia hoy ratificó su favoritismo una palabra a la que le huimos mucho y nos da como susto pero creo que Colombia hoy demostró que es favorito a ganar la Copa América y siempre habrá algo porque cuando le ganamos a Brasil en las eliminatorias porque Vinicius se lesionó temprano cuando le ganamos a Alemania al amistoso porque era el peor Alemania de los últimos años con España lo mismo le ganamos a Paraguay y es que pero es que es Paraguay espere que jueguen con la gran defensa de Costa Rica bueno le hicimos 3 a Costa Rica Bien amigos eso es todo no olvides por favor dejar tu like al video comentar, suscribirte a tu opinión que opinas del nivel atal de la selección Colombia y en cuanto a las polémicas para ti fue penal contra Vinicius o no y también la más polémica gol de Davison Sánchez anulado a Colombia para ti fue fuera de lugar o no como te dije ha salido a la luz una nueva imagen tomada desde la tribuna donde se ve que parece Davison Sánchez si está adelantado que me da más tranquila esta imagen pero tú que opinas bien amigos nos vemos hasta la próxima esto fue Fútbol Total chao chao Sánchez